Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a hablar sobre los objetos, los mejores objetos del juego que he visto que habéis sido varias personas los que me lo habéis pedido a través de los comentarios. Vale, antes de nada deciros que en este vídeo voy a estar nombrando bastantes héroes para el tema de los combos así que si lleváis poco tiempo jugando al Underlords o estáis poco familiarizados todavía con los héroes os recomiendo ver otros vídeos antes que esté en el canal. Dicho esto, vamos a comenzar y de paso mientras me voy metiendo al menú de objetos os recuerdo que estoy todas las noches streameando en mi Twitch Yugo con 3y barra baja tv, ahí me podéis dejar cualquier consulta a través del chat. Y bueno, ya estamos en los objetos ordenados por categoría, muy importante ordenados por categoría porque es el orden en el que nos van a ir saliendo en las partidas, ¿vale? Así que bueno gente, empezamos por la categoría 1, ¿Mushag objetos de esta categoría 1? Pues sinceramente ninguno y me explico, estos objetos van a ser totalmente a modo de parche, ¿vale? Según lo que necesitemos en el early del juego. Si estamos jugando personajes ranged o asesinos y queremos matar más rápido, pues podríamos optar por unos guantes de rapidez, una Claymore, una gema. Indistintamente, si estamos jugando tanques, dependiendo del tipo de tanque y que queramos hacer con él, podemos obtener potenciador de vida que nos da 250 de vida, la cota de malla que nos aumenta la armadura 5 más. O si por el contrario llevamos un tanque que utilice habilidades para CCR, que me preguntáis mucho que es el CC, inhabilitar, aturdir, stunear a nuestro rival, pues podríamos meter el broche del mártir, ¿vale? Porque teniendo en cuenta que es un tanque que va a recibir daño porque está en la línea frontal, va a ir cargando su mana más rápido recibiendo este daño, por lo tanto va a poder utilizar sus habilidades de aturdir o CCR más deprisa. Por lo demás, extrañas compañías, es una pasiva divertida, ¿vale? Que bufa la combinación de cazadores con demonios, pero como ya he dicho en otros vídeos, nos tiene que salir muy perfecto los roles de cazadores y demonios para que seamos competitivos en rangos altos con esta build, porque son alianzas que no están en el meta actualmente. Lo mismo ocurre con el reactor inestable de inventores, ¿vale? Los inventores no es lo mejorcito que hay en este momento, tenemos muchas mejores opciones, así que tenemos que tener muy buena suerte con los picks. Y succionador de almas, bueno, la podemos convear en cierta manera con los magos, pero como ya digo, la primera ronda es sobre todo para parchear, para rellenar pues esos puntos débiles o esas cadencias que podamos tener, así que nada importante de momento en la categoría 1, piquear de forma inteligente y a gusto. Categoría 2. Aquí ya cambia muchísimo la cosa, aquí ya se ven objetos tochetes, así como pasivas, porque afectan a tipos de alianzas que sí que se ven mucho en el competitivo a niveles altos y que forman parte del meta del juego. Como ocurre en la primera ronda, ¿vale? Que podemos, si no nos convence nada, coger demasiado rico, que es de cara al late, ya que siempre nos va a salir una opción de objeto adicional, lo cual si no os convence nada, recomiendo que pilléis porque es bastante interesante, pues aquí también tenemos contrabando, que al contrario que la de categoría 1, que hace que tengamos un objeto adicional, hace que los artículos ofrecidos en la ronda son una categoría superior, ¿vale? Si nos fuesen a salir objetos, por ejemplo, de categoría 3, nos saldrían de categoría 4. También está enfocado al late game, pero ojito, porque es muy interesante. Vamos ahora con las pasivas Muzhav, sí, desde luego, vamos a jugar ese tipo de unidades, ese tipo de alianzas, que serían imparable, yo creo que es la mejor pasiva de esta categoría. Los guerreros sobreviven durante 2 segundos adicionales después de recibir un golpe mortal, así que siguen en tablero, siguen golpeando, siguen tirando habilidades. Muy importante y muy útil esta habilidad, gente, si vais a juntar muchos guerreros. Cuanto más guerreros tengáis, más os vais a beneficiar de esta pasiva. Forjado en batalla, ¿vale? No es tan tocha como imparable, pero también me gusta, funciona muy bien con las unidades fornidas, tenemos el Beastmaster, tenemos el Axe, y luego tenemos Juggernaut y Disruptor, que también son fornidos, no se juegan tanto, pero por ejemplo, para el Axe o el Beastmaster, que se utilizan desde el principio, lo que va a hacer es que por cada víctima que hayan generado, por cada baja que hayan provocado en todo el juego, ¿vale? A lo largo de todas las partidas, van a comenzar las rondas siempre con 50 más de vida máxima. Esto nos puede permitir juntarnos con un Axe que tenga 5000 de vida. Fácilmente, si lo arrastramos desde el principio del juego y conseguimos subirlo a 3 estrellas, así que bastante interesante también, y muchas veces yo la he combinado con imparable para fornidos guerreros. Después tenemos otras habilidades, ¿vale? De alianzas que no se juegan tanto, como puede ser la de caballeros, la de humanos, que sí que la podemos llegar a sacar partidos si utilizamos magos y guerreros, porque muchos de ellos son humanos, y luego tendríamos también la de trolls y la de druida, que pueden llegar a ser interesantes, porque están los druidas cuando mueren sanan a los aliados a una casilla, ¿vale? Así que como os he comentado al principio del vídeo, desde luego si vais a druidas no dudéis en meterlo, ¿vale? No es tan top como imparable, pero si estamos yendo a druidas vamos a coger la pasiva de druidas. Y lo mismo ocurre con la de trolls. No es tan top como imparable, pero si gente estamos yendo a trolls vamos a cogerla, porque es muy tocha, nos da 25 de velocidad a los aliados que estén junto a los trolls. Ya hemos hablado de las pasivas y ahora vamos a ir con los objetos más rotos de este tier. Así mirando por encima, todos los objetos menos la daga de traslación, que no me gusta nada, tienen su uso, pueden llegar a ser útiles, pero nos vamos a quedar con esencia, octarina y broche del agresor, ¿vale? Broche del agresor lo que hace es que nos da 100% de mana obtenido en ataques, es decir, llenamos muchísimo más rápido el mana cuando estamos pegando, y la esencia de octarina reduce los tiempos de recarga de habilidades un 50%. Os recomiendo muchísimo meter tanto el broche como la esencia, ¿vale? Que es un amuleto, pues a ese típico personaje que le puede dar la vuelta a la partida, como puede ser por ejemplo un Witch Doctor al principio, como puede ser un Kunkka, como puede ser por ejemplo cualquier tipo de mago que tenga un zonal potente, como el Keeper. Y si no tenemos ninguno de estos en nuestra setup o en nuestra configuración, pues siempre se lo podemos dar a personajes que tengan habilidades que hagan mucho daño a un solo objetivo, o que invoquen unidades, como puede ser por ejemplo en el caso del Prophet, ¿vale? Si llevamos una de estas dos, pues vamos a spamear bastante lo que es la invocación de los arbolitos. Pero como ya digo, si os sale uno de estos dos objetos y no os llaman ninguna de las otras pasivas, pilladlo porque estos objetos, sobre todo de esencia de octarina, son Mushaf, están muy tochos, y seguramente siempre, si no es en este momento o más adelante en la partida, vamos a encontrar un héroe que se va a beneficiar un montón de llevarlo. Y tranquilos gente, porque hemos hablado de las habilidades, de los casteos, y lógicamente no me olvido de la máscara de la locura, todo lo contrario. Para esos héroes que no tengan habilidades, para esos héroes que funcionan con pasivas, como puede ser por ejemplo la Drow, como puede ser por ejemplo el Troll Warlord, como puede ser por ejemplo Luna, ¿vale? Cualquiera de estos tres héroes se va a beneficiar una burrada de la máscara de la locura, también la podríamos llevar con un Anti-Mage, lo que pasa que al ser melee y normalmente lo llevamos en el Front Lane, pues es probable que reciba más hostias y acabe muriendo más pronto, por lo que salvo que vayamos muy centrados en una Buiz de Evasión, ya sería en un caso muy concreto, no le va a sacar tanto partido. Os recomiendo que metáis la máscara de la locura a héroes que estén detrás, que peguen a distancia, como ya he comentado, Luna, Drow, el Troll Warlord, porque se van a beneficiar un montón, o sea, van a pegar más, y además se van a ir curando con lo que peguen, por lo que van a tratar más en morir. Pasamos rápidamente a la categoría 3, donde también tenemos diferentes pasivas y objetos, pues igual que hemos hecho en el caso anterior, vamos a empezar con las pasivas. Primero, me llama la atención de Estrello Final, poco que decir aquí. Gente, si vais a Buiz de Magos, vale, si tenéis 3 o 6 magos, pillad esta pasiva de cabeza, no os lo penséis, cuando los magos estén a punto de morir, pueden meter un Burst Mut 8, vale, le podemos dar la vuelta a la partida, si no lleváis magos, como si no existiese esa pasiva. En segundo lugar, en lo que a pasiva se refiere, después de Estrello Final, metería Cacería, creo que sería la más tocha de este tier, vale, esta categoría número 3, que los cazadores inflingen un 10% de daño de ataque adicional por cada cazador que esté pegando al mismo objetivo. Muy tocha, sobre todo si tenemos una medusa en el tablero, la podemos convear, porque medusa ya sabemos que tiene disparo múltiple, así que nuestros cazadores van a ver aumentado su daño contra todos los objetivos a los que esté pegando medusa o otros de los compañeros cazadores. Y después tendríamos malas intenciones, saco de arena y objetivos escurridizos, que son para unidades despiadadas, bajaremos la cura del adversario, saco de arena que es para cegar con asesinos, objetivos escurridizos, que es para que las unidades evasivas pues empiecen con ese estilo, con ese invisible inicio de batalla, pero los dejaría apartados en un segundo plano, no son tan tochos como Cacería, como Destello Final, como ya digo, si estamos haciendo por lo que sea una build que vaya centrada a unidades despiadadas, unidades de asesino o unidades de evasión, lógicamente, ya lo he explicado al principio, nos lo vamos a meter, pero no es una opción por la que vayamos a optar la mayoría de las partidas, ¿vale? Y ahora vamos con los objetos que tienen un uso, porque aquí empezamos a tener cosas bastante interesantes, ¿vale? Mi objeto favorito para tanques de esta categoría número 3 sería, lógicamente, vanguardia, me parece un objeto muy roto, 250 de vida, 50% de probabilidades de parar 70 de daño al ser atacado, todavía en categoría 3, si la conseguimos sacar bastante pronto, nos vamos a estar enfrentando, pues, a héroes de 1 o 2 estrellas, por lo tanto, en muchos casos vamos a parar el daño total de héroes de 1 estrella, y gran parte del daño de los héroes de 2 estrellas, que van rondando un poco más de los 100 de daño por ataque, por lo tanto, muy útil tener ese 50% de probabilidad de bloquear ese daño físico y, además, el bosteo de vida. Justo al contrario, ¿vale? Que en la vanguardia tenemos la capucha desafiante, pues, en el caso contrario, si nos estamos enfrentando, por lo que sea, a gente que están stackeando a saco personajes que tienen habilidades mágicas, como puede ser una build de magos, como puede ser una build de warlocks, nos podríamos meter la capucha desafiante para esos frontlines que no mueran tan rápido, porque nos da 50% de resistencia mágica, que está muy interesante para enfrentarnos a esos enemigos que dependen de sus magias para matar. Y luego, ya en un segundo plano, teníamos el ojo de Ascadi, ¿vale? Está bien porque nos da 400 de vida, además tenemos la opción de ralentizar a los enemigos al atacarlos, y en cierto modo lo podríamos llegar a utilizar, por ejemplo, en una medusa, en una build de 6 cazadores, para que, mientras otros cazadores se están centrando en hacer el busteo, se están centrando en hacer daño sostenido, en ir matando a los rivales, pues tendríamos a medusa que va ralentizando a los enemigos para que tarde más tiempo en llegarnos. Sería bastante efectivo contra guerreros, contra druidas, contra gente que tiene que pisar el tablero y no nos puede aparecer detrás, como por ejemplo un asesino, o simplemente para meterlo como un objeto a modo de busteo de la vida total de cualquiera de nuestros frontlines, en caso de que no nos haya salido el vanguardia, hayamos tenido mala suerte, pues bueno, como segunda opción está bastante bien, pero siempre que os salga en conjunto ojo de Ascadi con vanguardia y estáis buscando un objeto de tanqueo, de verdad, gente, optemos por vanguardia. Y por último vamos ahora con los objetos de daño en este tier 3, ¿vale? Hay varios objetos que es que ni voy a mencionar, ni objetos ni pasivas, porque es que no valen para nada, sinceramente, gente. Sí que es cierto que en el caso de que nos salgan cosas muy malas para elegir, como por ejemplo, o imaginad que nos sale un mecanismo con todos los cuerpos y el único objeto pasiva así que nos puede salir interesante sea una clase superior, podríamos optar por coger esta habilidad porque las unidades de la tienda se ofrecen como si estuviésemos un nivel más arriba. Ya digo que en una progresión normal de partida no vamos a necesitar esta pasiva, pero no os voy a engañar, en algunas ocasiones la he jugado y lógicamente si el resto de opciones son una mierda nos tiramos a por esta. Pero bueno, volviendo a los objetos de daño, como estaba mencionando, tendríamos claramente Reliquia Sagrada que nos da 60 de daño y Aplastacráneos, que no es un objeto puramente de daño porque nos da 25 de daño, pero lo más interesante de este objeto es que tenemos un 25% de probabilidad de aturdir a los objetivos, ¿vale? ¿A qué héroes le podríamos meter el Aplastacráneos para que fuese muchísimo más útil? Lógicamente lo podemos meter a cualquier tipo de héroe que tenga objetivos múltiples al atacar, podría ser una medusa, podría ser una luna, y por supuesto cualquier héroe que pegue a una velocidad muy rápida, podemos encontrar dentro de este tipo a los trolls, el troll Warlord pega rapidísimo, se va bufando, tenemos también al asesino Slard, se lo podríamos meter a un sniper, y lo mismo con la Reliquia Sagrada, siempre va a sacar más partido de este objeto, gente, pues unidades que tengamos atrás escondidas, que no vayan a morir tan rápido, que peguen muy rápido, fijaos muchísimo en la velocidad de ataque, porque esto lo que está haciendo es que nos da 60 de ataque, es decir, cuanto más rápido hagan los ataques nuestro héroe, más se va a beneficiar, lo mismo también si tiene golpe múltiple, como luna o medusa. Poco más que decir, vamos rápidamente a la categoría número 4, y aquí aunque prácticamente ya todo es bueno, sí que podemos separar notablemente lo que sería más tocho, sin ninguna duda, si tuviese que quedarme con 4 o 5 objetos, uno de ellos iba a ser Dédalo, muy útil si estamos jugando cazadores, si estamos jugando asesinos, pues suponed que tenemos por ejemplo el de Tier 3, Reliquia Sagrada, que nos ha salido, lo teníamos a nuestro personaje principal de hacer daño, y ahora obtenemos Dédalo, pues lógicamente le quitaríamos la Reliquia y le meteríamos Dédalo, exactamente lo pueden utilizar los mismos tipos de héroes, aquellos que pegan rápido, aquellos que son nuestra principal fuente de daño dentro del equipo, de aquí arriba no hay nada que me interese mucho más, tenemos el Maestron que también me gusta bastante, no está a la altura de Dédalo, pero me gusta bastante, lo suelo meter cuando me sale y no hay otra cosa mejor, pues a esos héroes que tienen una velocidad de ataque rápida o que pegan a múltiples objetivos, y luego tendríamos aquí abajo 3 objetos muy top, cada uno de ellos enfocado a una situación diferente, tenemos primero por ejemplo el Resplandor, que lo que hace es que quema a los enemigos situados a 2 casillas con 60 de daño por segundo, si le metemos esto a uno de nuestros tanques, de esos que tenemos en el frontline, de esos que aguantan hasta el final de la partida, que no suelen morir con nada, es muy interesante porque aparte de tener ese tanque ahí a modo de carnaza, recibiendo hostias como panes, vamos haciendo mucho daño, mucho daño digo, porque es a los enemigos situados a 2 casillas, la mayoría de objetos es a enemigos adyacentes situados a una casilla, este llega a 2 casillas, y son 60 de daño por segundo para nada, despreciables, ¿vale? Por otro lado tendríamos, voy a dejar el Mastocho para el final, por otro lado tendríamos Vara del Rey Negro, habilidad muy útil, por ejemplo, cuando tenemos ese personaje que necesitamos que tire una habilidad para darle la vuelta a una partida, y siempre se nos muere por culpa de la magia cuando nos estamos enfrentando a toda esa gente que lleva la build de magos, y tenemos un frontline que siempre estamos diciendo, joe, si este tanque me hubiese vivido un segundo más, hubiese tirado todo lo que tengo detrás con el DPS, o si este caster me hubiese aguantado un segundo más, le hubiese dado tiempo de cargar su habilidad y hacer el daño a todo el tablero. Para esos casos, gente, tenemos la Vara del Rey Negro, contrar muy bien las builds de magos, de hecho, si ya veis dos personas que están dominando la partida con build de magos, tenéis que ir de cabeza a por esta Vara y meterla a ese héroe que necesitéis que sobreviva a la batalla sí o sí para darle la vuelta a la partida. Vale, por último vamos a por el Orbe Revigorizante, si recordáis los objetos que hemos estado mencionando cuando estábamos aquí arriba en la categoría 2, Esencia de Doctarina y Broche del Agresor, que los queríamos para cargar más rápido nuestras habilidades, sobre todo de control de masas, de un Witch Doctor, de un Kunkka, de un Tidehunter. Pues ahora tenemos la versión Tocha, ¿vale? No lo vamos a cargar más rápido, pero sí que nos actualiza los tiempos de recarga y restaura un 50 de mana después de usar una habilidad una vez por batalla. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo nuestro Witch Doctor, nuestro Kunkka, van a tardar el tiempo normal en cargar sus habilidades, pero tan pronto como utilicen la habilidad la van a volver a tirar otra vez. Porque nos reinicia el cooldown y encima nos da 50 de mana, así que vamos a ver si tenemos Kunkka barcos saliendo, aturdiendo a nuestros rivales, si tenemos el Witch Doctor, lo mismo, vamos a ver botecitos rebotando, aturdiendo rivales y lo mismo con el Tidehunter. Muy útil, gente, este objeto, ¿vale? Meterlo a las unidades que tengáis de control de masa, porque si el rival está aturdido, si no se puede mover, no puede atacar, es un objetivo muy sencillo, vais a sacar muchísima ventaja. En el caso de que no tengamos ninguna unidad que tenga control de masa, se lo podríamos meter perfectamente a cualquier otro héroe que tenga una habilidad con capacidad de darle la vuelta a la partida, como por ejemplo podría ser un Leech, podría ser un Keeper o incluso un Enigma, ¿vale? Todos los que tengan zonales muy gordos de daño, le podríamos meter el Orbe Revigorizante para meter esos zonales doblemente y tener una burrada de daño de zona. Por último, vamos con la categoría 5, ¿vale? Cualquier objeto que nos salga a estas alturas, pues va a ser bienvenido, pero sí que es cierto que hay cosas que no son tan tochas como el resto. Coraza de asalto, lo voy a poner, ¿vale? Sí que me ha salido en un par de partidas, pero no me ha molado demasiado. El héroe equipado y los aliados adyacentes tienen 15 de velocidad de ataque, 10 de armadura y lo contrario para los enemigos, les quitamos 15 de velocidad de ataque y 10 de armadura, ¿vale? Adyacentes, tienen que estar en contacto con la celda donde está el héroe. Está bien para esas peleas en las que estamos todos apelotonados, pero tampoco va a dar la vuelta a la partida tener este objeto. Lógicamente, mejor tenerlo que no tenerlo, pero vamos a ver que hay opciones mucho mejores. Descartamos también protección de shiva, que no me llama demasiado, es como una versión mejorada del orbe que hemos visto arriba, que ralentizaba. En este caso, en vez de ralentizar solamente, también nos da 10 de armadura, que no está mal. Además, hacemos un zonal de 250 de daño y también les bajamos junto a la velocidad de movimiento, la velocidad de ataque. Está bastante bien, pero es para un momento puntual, es una vez por batalla y ya veréis que tenemos aquí cositas más tochas, como puede ser, por ejemplo, voy a empezar con esta pasiva, lista ampliada, límite de unidad más uno. ¿A quién no le mola tener un héroe más en tablero, gente? Esto da muchísima ventaja, ¿vale? Desde luego, de las pasivas que nos pueden tocar en categoría 5, lista ampliada es la mejor. Porque me dirías desesperada, sí que es cierto que nos da un bufo de daño a todas las unidades que tengamos en tablero, pero me mola mucho más lista ampliada y reclutador, sin más gente. La primera vez que renovamos la lista de héroes en cada ronda es gratis. Vale, nos ahorramos 2 de oro, ok, estupendo. Y ahora vamos con los objetos tochos que podemos optar. Corazón de Tarasca, objeto defensivo que funciona realmente bien con un axe. Recordáis que al principio había comentado lo de tener la pasiva de guerrero con la pasiva de fornido. Pues como tengáis esas dos pasivas y le metáis un corazón de Tarasca a un axe de 3 estrellas, bueno, bienvenidos, gente, ya tenéis el axe inmortal, no va a morir. O sea, ya os lo digo que no va a morir en ninguna partida. A ver, lógicamente, no le tiréis a él solo contra 9 o 10 héroes, pero en una estrategia normal con una configuración con más frontlines vais a tener un axe inmortal. Si echamos cuenta, suponiendo que el axe tenga 5000 de vida, porque hemos pillado la pasiva también de fornido, que puede llegar a tener más, ojito, regenera un 2% de vida máxima cada segundo. Es decir, gente, se va a estar curando 100 de vida por segundo. 100 de vida es lo que pecan muchos héroes con 2 estrellas. Como el axe se meta por ahí esquinado y no esté recibiendo daño de busteo, entre la cantidad de vida que lleva, la cantidad de armadura que lleva, más luego el town que le sube todavía más la defensa, o le pegan varias unidades al mismo tiempo, o este tío, ¿vale?, este axe se va a poder tanquear a 2 o 3. Corazón de Tarasca no está solo para el axe, ¿vale? También funciona muy bien con cualquier tanque, funciona tremendamente bien con el Trent, pero bueno, quería mencionar lo del axe porque si lo tenéis de cabeza hay que pillar este objeto. Y ahora vamos con dos objetos de daño. Espina sangrienta, que es más normalito, esto que divino es muy tocho, pero tiene una pega muy gorda, vamos a ir con espina primero. 70 de daño de ataque, cuando un héroe enemigo tiene más del 75% de maná, lo silencia durante 5 segundos, los ataques contra el héroe silenciado no pueden fallar e infligen 140% de daño crítico. 10 segundos de recarga, ¿vale? Así que no es un solo uso, cada 10 segundos vamos a poder ir silenciando un caster, a medida que vayan subiendo su vara de maná. Está bastante guay este objeto, ¿vale?, para contear magos, y sobre todo va a funcionar mejor con un sniper o con cualquier cazador que pegue a distancia, porque silenciamos a nuestro objetivo y tenemos la posibilidad de pegarle para hacerle más daño. En un melee también estaría bien, lógicamente, pero imaginad que silenciamos al mago que está en la esquina, protegido por todo el resto de héroes, pues nuestro personaje no va a poder llegar a pegarle. Así que ya digo que funciona muchísimo mejor en un cazador, vamos silenciando y vamos matando. Y por último vamos con el estoque divino, 330 de daño de ataque, gente, de madre mía, si con esto ya no ganamos, es que hemos construido una configuración que tiene problemas, tiene problemas esa configuración y no funciona, no funciona, porque 330 de daño, si se lo metemos a nuestro DPS clave, va a ir desintegrando todo lo que se le ponga por delante. O sea, un Troll Warlord con 3 estrellas, por ejemplo, con esto, yo no me lo quiero imaginar, también la mayoría de asesinos funcionarían muy bien con esto, un Templar Assassin, 3 estrellas que es prácticamente inmortal, con 330 de daño extra, madre mía, no lo quiero pensar. Y lo mismo con cualquier cazador que sea más o menos tochete, que hayamos subido a 3 estrellas y tenemos una configuración de cazadores. Madre mía, lo que vamos a reventar con esto, pega. Si el estoque divino está en combate y perdemos una ronda contra otro jugador, ese jugador se queda con nuestro estoque divino. Así que gente, si pilláis esto y lo ponéis en juego, tenéis que tener muy claro que os vais a llevar la ronda, ¿vale? Este objeto es para una partida que está igualada o que tenéis levemente dominada, terminar de dominarla del todo. El objeto por sí solo no le va a dar la vuelta a la partida, sí que es cierto que va a ser un buffo enorme, pero no te va a ganar la partida si tienes una mala configuración. Así que mucho cuidado, porque como tu rival se lleve esto, ya sí que la has palmado del todo. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Al final creo que he hecho un análisis bastante completo de todos los objetos. Más o menos hemos descartado, yo diría que aproximadamente la mitad de los objetos, 50-60% de ellos que no merece tanto la pena como ese 40% de objetos que sí que son útiles y más o menos ese 20% de objetos que tenemos en cada categoría que podríamos decir que son más top. De todas formas, toda la información de este vídeo no es ningún secreto, ¿vale? Son cosas que se van aprendiendo a lo largo de las partidas. Aún así, espero que os haya sido de utilidad a todos aquellos que lleváis poquito tiempo, que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords y cualquier sugerencia, cualquier cosa que me queráis decir, lo podéis hacer como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o gente, a través del chat de los directos, que ya sabéis que suelo estar en Twitch todas las noches, yugo con 3y barra baja tv. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós. Adiós.